A ti A ti, a lo que fuiste y lo que será A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador, a tu presente junto a mí A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no reflejará A esa flor que seré nuestro hijo A mí, a mi locura que eres solo tú A mi silencio, a mi ingratitud A mis traiciones, a mi mal humor que es amor A ti, al tiempo que pasé buscándote A las virtudes que siempre enseñé A los defectos que oculté A mis locuras y a mi fe A la vida, al amor, a la noche, al calor A ese niño que es tuyo y mío A ese sol que vendrá y no reflejará A esa flor que seremos tuyo y yo A la vida, al amor, a la noche, al amor, a la noche, al amor A tu belleza tan particular A esa manera tuya de mirar A tus mentiras y tu gran verdad Tu verdad A ti, a lo que fuiste y lo que será A tus secretos y tu intimidad A tu pasado soñador A tu presente junto a mí